Pues el día de hoy estamos realizando una jornada de capacitación a 30 niñas auxiliares de la policía que se encuentran en formación, estamos tratando temas relacionados con el medio ambiente como la importancia que tiene el agua, su conservación y preservación. Sí señora, claro, dentro de las responsabilidades que tiene la Secretaría de Medio Ambiente está la responsabilidad social y el compromiso con el medio ambiente. Por eso el día de hoy se está realizando esta jornada de capacitación en temas relacionados con el medio ambiente y el cuidado que tiene el agua.